Espero que el día de hoy se encuentren muy bien Estamos de vuelta una vez más en el canal Y el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial de Aterno Sé que me había tardado un mogollón para traer esto Pero con tanto que he tenido que hacer Tanto por fuera como dentro de Youtube Pues algunas remodelaciones internas que se han estado dando Entonces por eso es que tenía como el contenido un poco desacoplado Pero ya hemos venido como retomando eso Sin embargo pues hasta final de este mes Vamos a tener un poquito pues como de esos problemitas De que no vamos a poder subir contenido tan constante Pero bueno, la idea es darle a ustedes la dosis que ustedes quieren Y es esto, videos de Aterno Y el día de hoy claramente vengo con un plugin bastante interesante Que desde mi punto de vista pues está muy bonito Está muy atractivo Y sé que a ustedes les va a gustar Y se llama Fast Login ¿Qué hace este plugin? Este plugin nos crea como un puente entre lo que es No Premium y Premium ¿Para qué? Para nosotros autologuearnos en el servidor Ya sea siendo Premium o siendo No Premium Entonces este plugin nos da esa capacidad De que nosotros siendo Premium podamos entrar Y siendo No Premium podamos también entrar Pero que nos reconozca nuestra cuenta como Premium Y además de eso nosotros podemos hacer de que esta no necesite Loguearse directamente en un servidor No Premium O sea que usted no tenga que insertar login y su contraseña Sino que usted simplemente ejecutando el comando Premium Y el nombre del jugador que en este caso pues es el suyo Entonces este lo que hará es invocar los argumentos de directamente el plugin Y lo que hará es registrarte en un tipo de base de datos que tiene internamente el plugin Para que cuando usted vuelva a entrar al servidor Este ya te diga Bienvenido al servidor Y ya no necesitas loggearte Eso es lo que crea Así mismo pasa entonces con lo que serían los No Premium Creo que pasa exactamente igual Sin embargo creo que esto no es tan necesario Ya que los No Premium por lo regular Si deben loggearse Entonces Esto es algo que no vamos a configurar Porque de cierta forma inclusive Es algo de lo que no se utiliza Entonces es eso Que vamos a necesitar entonces para instalar este plugin Necesitamos dos plugins Uno que es básicamente complementario Pero que es necesario Que lo necesita Y el otro que es básicamente necesario Para poder crear ese tipo de puente Que es el LaunchMe Entonces necesitamos el protocol Lib Como la librería que nos va a soportar Todos estos protocolos que utilizan los plugins Ustedes saben que es prácticamente Casi la mayoría de plugins lo usan Y lo que sería el segundo plugin complementario Que es un plugin de Ouch O de... Si Se puede decir que soporte en este caso Lo que serían registro de cuentas En este caso puede ser el OuchMe Reloaded El Z... Eh perdón El X Ouch El Craxi Login El Login Security El Advanced Login El Ultra Ouch Y el Bungie Ouch Esto ya entonces se incluye para BungieCon Es importante chicos Les digo de una vez Siempre utilicen la última versión Al menos en este plugin Es indispensable utilizar Del protocol Lib Y de lo que sería la OuchMe Las últimas versiones Para evitar esos posibles conflictos Estamos utilizando entonces La versión 1.10 De este plugin actualmente Entonces eso es lo que vamos a hacer Vamos a empezar la instalación Mientras tanto Aquí creo que se me columpio un poco Y no abrí el Minecraft Antes Yo siempre me mantenía el Minecraft abierto Pero bueno No pasa absolutamente nada Mientras va sucediendo todo Lo vamos abriendo Entonces esperemos a que El juego se nos abra Y espero que no se me engrande En pantalla gigante Espero que no Por lo regular Creo que si lo hace Vamos a ponerlo pequeñito Y si me gusta Colócalo acá Bien Entonces Que es lo que vamos a hacer Primeramente Vamos a instalar entonces Los plugins En mi caso Vamos a instalar entonces Lo que sería El Fast Login Vamos a instalar Lo que sea El Lausme Y vamos a instalar El Protocoli Serían tres De los plugins Que necesitamos Vamos a empezar entonces En orden Vamos a copiar Fast Y aquí entonces Como ustedes ven Lo tienen en la esquina derecha Y como ustedes ven Entonces la versión Que concuerda Con la de la página Es 1.10 Siempre les recomiendo Y todo eso Se lo estoy dando En la descripción Las páginas Les estoy dejando todo Inclusive los permisos Y todo eso Se lo estoy dejando En líneas diferentes Para que ustedes No se vayan a confundir Y siempre se los estoy dejando En la descripción Entonces Tienen que comprobar Que la versión Que ustedes están ejecutando Tanto en la del servidor Como en la de la página oficial Sea la última En muchas ocasiones Me han dicho Jiber Es que a veces La última no me funciona Y tengo que regresar A versiones anteriores Eso es muy Eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque de cierta forma No todo funciona En la última versión En mi caso Como estoy ejecutando La versión de servidor 1.8.8 Pues a mi Como regular Siempre me funcionan Las últimas Entonces Yo les recomiendo Como versión de servidor Principal 1.8.8 Ya si ustedes Quieren tener soporte Para que entren En la 1.12 1.13 Pues utilicen El vía versión Entonces instalan Ese plugin de vía versión En la 1.8.8 Y pueden entrar Con todas las versiones Desde ahí en adelante Entonces Hombre Hay que apañárselas Porque muchos de los plugins Todavía no están En la 1.2 Entonces Siempre es bueno Ubicar una versión Estable Para poder ejecutar Los plugins Vamos a instalar Entonces El fast login En su versión 1.10 Que la verdad Pues el plugin El plugin todavía No está muy actualizado Sin embargo Pues parece que Funciona de lo más de bien Porque yo lo he utilizado Y si funciona bien Vamos a mirar Entonces Que también se instaló Parece que Se instaló Bastante bien Ahora vamos a entonces Al siguiente En este caso Puede ser No sé El Ausme Me parece Que es lo más Adecuado para instalar Ahorita Aunque ustedes lo pueden instalar De cualquier manera En cualquier orden Aquí tenemos entonces Creo que es esta versión Si La 5.4.4 A mi me gusta La verdad Por ejemplo Ahorita Es algo pues raro De que note Que ya sacaron Una nueva versión Ausme Está un poquito Como lejos Está como atrasadito En sus actualizaciones Sin embargo Ya tienen soporte Para la 1.13 En su snapshot B2116 Entonces ojo Que las snapshots Simplemente son pruebas Pueden contener errores En este caso Para yo no fiarme En este caso Voy a instalar La 5.4.0 Que en este caso Pues como es versión Con mi servidor Entonces Hombre Funciona con mi servidor No hay ningún problema Y vamos a instalar Entonces El último Que en este caso Sería el protocol Lib Entonces Vamos a esperar A ver Protocol Lib Aquí dos versiones Vamos a mirar Cual de las dos es Esta Perfecto Entonces Vamos a instalar La versión 4.4.0 Y lo tenemos Prácticamente hecho Nos vamos a archivos Recargamos Paina Y miramos que Los plugins Estén instalados Correctamente Una vez Hecho Y dicho todo esto Pues ya en este caso Iniciamos nuestro servidor Esperamos entonces A que el servidor Cargue Y entonces Mientras el servidor Carga Les voy a dar Una breve explicación De lo que hay que hacer Es lógico Que también Necesitamos Otro Plugin Que yo en este caso No voy a instalar Porque no utilizo En el server Pero ustedes Si lo tienen que tener Y es el PermisionX ¿Por qué? Porque en este caso El PermisionX Necesita Obligatoriamente Ver En este caso Lo que sería El FastLogin Yo por ejemplo Como tengo P Creo que no va a necesitar Utilizar esto Sin embargo Vamos a revisar eso Ahorita Necesitamos Asignar Estos dos permisos Uno que te va a permitir Va a permitir Al usuario Ejecutar el comando Premium Para que en este caso Le valide Que es una cuenta Como paga Y en este caso El Ano Premium Pues para que valide Que el jugador Que está entrando Es una cuenta Ano Premium Yo debo deducir Yo no he probado Les tengo que decir esto Yo solo he probado Con Premium No con Premium Todavía Pero yo debo deducir Que si usted Decuta el Cracket Y pone el nombre El jugador Quiere decir De que cuando usted Vuelva a entrar Te va a decir Mira es que tu cuenta Ya está registrada Entonces no vas a necesitar Loggearte Pero tu cuenta No es craqueada Entonces es como Para que valide Que tipo de cuenta La que está utilizando Entonces vamos a mirar Voy a entrar directamente A la consola Para echar un vistazo Esto Y además de eso Pues siempre Necesitan el Java 8 Que es la última versión Y en este caso Necesitan tener Obligatoriamente El servidor En modo offline Esto aquí creo que Si me pase Y tengo que cerrar El servidor Yo ahorita pues Porque quise cargar Primeramente Lo que sería Esto Vamos a mirar Como funciona Todo el Ausme Funciona bien El Fast Login Funciona perfectamente bien Inclusive miren que acá Me dice que ya se acopló Con el plugin Ausme Lo detectó automáticamente Y todos los demás Plugins funcionan perfectamente Que instale Solamente Lo que serían Dos Porque inclusive El protocol Lib a veces No sale por el hecho De que es un plugin Complemento Entonces tampoco Da muchos problemas Que digamos En mi caso Vamos a fijarnos En lo que sería Opciones Y vamos a revisar Una contra Un registro Un registro Entonces vamos a registrar Register En este caso Voy a colocar 1035 marino Bueno lo que sea O en este caso Podemos colocar esto Así Lo que sea Entonces ahí me dice Que ya me he logueado Y que ya me he registrado Ahora bien Ahora bien Cuando suceda Que ya ustedes Están registrados Es muy importante También tener en cuenta Que cuando ustedes Vayan a emplear Este Este lo que sería Este Este plugin En un servidor Que ustedes Ya tengan O sea Que ustedes Ya tengan El Ausme Ya tengan Muchos usuarios Registrados Siempre es vital Que Los usuarios Se vuelvan a registrar Que quiere decir De que ustedes Tienen que resetear Las contraseñas Resetear La base de datos Es importante Que ustedes lo sepan Como hacen eso Vamos a archivos Y una vez Dentro de archivos Nos vamos a la carpeta Del Ausme Y una vez Dentro de la carpeta Del Ausme Vamos a esperar Hay una Hay una Como se llama Hay una Como un archivito Que se llama Ausme BD Y esta Nos quiere decir Que es la base de datos Por eso está Con ese sinónimo De BD Que sería Base de datos Ese archivo Hay que borrarlo Cuando ustedes Lo borren Que quiere decir De que en este caso Ya podemos Volver A que los usuarios Se registren Entonces Hay que tenerlo en cuenta Cuando ustedes Implementan esto Por primera vez No lo tienen que hacer Prácticamente No lo tienen que hacer Cuando ustedes Lo implementan En un servidor Que ya tenga Login Para mayor seguridad Es bueno Que se reseteen Todas las cuentas Y que los usuarios Tenga que volver A loggearse Una vez hecho eso En mi caso Pues ya como me loggeé Entonces Ahora tengo que ejecutar Como mi cuenta es premium Entonces ejecuto El comando premium Entonces en este caso A mi me dice Ojo Peligro Este comando Solo puede ser invocado Si tu eres El dueño De esta cuenta De minecraft Paga Aprieta premium De nuevo Para confirmar Entonces Ojo Lo aprietamos Y ahí nos dice Agregado a lista De usuarios premium Entonces fíjense Ya me registré Es importante Tener un registro Anterior Para poder Ejecutar Este comando Cuando ya me registro Entonces me salvo El servidor Ahora vuelvo Y Y entro Esperamos Y miren Que automáticamente Entonces me dice Ey Listo Yo ya te encontré Mi base de datos Y ya existes Como un usuario premium Entonces Te voy a autologuear Por ti Además de eso Ya se me ve el skin Miren que anteriormente No se me veía el skin Y yo no tengo El plugin Del skin restorer Instalado Entonces fíjense Que eso es una Muy buena opción Para que ustedes De cierta forma Vean que todo Pues funciona De manera Pues como correcta Y para que ustedes Vean Como es el proceso Asimismo pasaría Con los Crackeados O sea Si usted Es No premium Pues pasaría Exactamente igual Entonces siempre es bueno Que ustedes tengan Eso como referencia Para cuando ustedes Vayan a hacer Ese tipo de De comandos Pues tengan muy en cuenta Que si ustedes son premium Ojo Ojo aquí Aquí es un punto importante ¿Cuál es el punto? El Fast Login Se conecta con la base De datos de Mojang ¿Qué quiere decir? De que Ellos tienen acceso Exclusivo Pues a lo que sería La base de Mojang Donde Sacan El ID El ID O el código El código personal Ese código personal Dice Ah mira Es que este usuario Que está registrado En nuestra base de datos Como premium Si es válido Bien Pero si no encuentra El ID Que acabamos de ver Entonces es un usuario No premium Entonces que quiere decir Que si ustedes Como no premium Colocan ese comando Pues la liaron Porque ahora no van a poder Entrar al servidor Y le van a tener que pedir Al dueño Que tal vez Borre Lo que sería El registro Entonces Es muy importante Que ustedes tengan Eso como Como claro Que ustedes Para ejecutar ese comando Tienen que ser premium Obligatoriamente Y en este caso Ustedes pueden ejecutar El no premium Como Si no son premium Para que en este caso Haga el mismo procedimiento En este caso Yo como ya soy premium Ahora ustedes me preguntaran Gibery Que como haces Entonces Si quieres quitarte Lo que sería Ese tipo de cosas Vamos a mirar Que pasa Si yo ejecuto El comando Cracket Y me dice Que he sido removido De la lista De premiums De usuarios premium Ahora si vuelvo a ejecutarlo Me dice Tu no eres un usuario premium En la lista Que quiere decir De que para yo quitar El registro Del usuario Lo puedo hacer Con el comando Cracket Entonces en este caso Si yo me salgo El servidor Y vuelvo y entro Lo que va a hacer Es que el me va a decir Ah no parce Es que yo ya no te veo En lo que sería El fast login Ya no te veo En la base de datos Entonces claro Te voy a pedir Que te registres por favor Entonces vamos a hacerlo Y me quedo como Usuario no premium Entonces fíjense chicos Que la verdad Eso es lo que hace A pesar de todo Lo que ustedes tengan El crea un puente Entre lo que serían Conexiones no premium Y conexiones premium Entonces es muy importante Que ustedes tengan Como conocimiento Básico eso Que prácticamente sirve Para lo que serían premium En este caso Si usted no es premium Usted no tiene que ejecutar Ningún comando Porque ya ustedes no premium Pero si usted es premium Y quiere quedar como premium Para no tener que Loggearse ni nada Por el estilo Pues lo puede hacer De esta manera Y puede ganar Mucho más chance Y pues miran Tienen una gestión Totalmente automática De su cuenta Y además mucho más Que segura Y todo eso Es muy importante Que la verdad Pues algunos agreguen Este plugin Porque de cierta forma Es mucho más seguridad Para el servidor Y pues miren Los usuarios premium Tienen una ventaja Mucho más De que puedan ingresar Sin tener que loggearse En lo que sería Este tipo de servidores Sin embargo Cabe resaltar algo Para terminar Y es que Es bueno Que cuando ustedes Por primera vez Estén registrando Utilicen una contraseña difícil Es muy importante Porque a veces A veces suele suceder De que ustedes Colocan una contraseña Muy cortica Y pues a pesar De que ustedes Sean usuarios No premium Pues existe personas Que tal vez Puedan descifrar eso Y a veces Puedan vulnerar Como la capacidad De los plugins De poder contener esto Entonces siempre es bueno Obtener contraseñas seguras Tanto para los usuarios No premium Como para los usuarios Premium Y así pues Crear este tipo De gestión Así que chicos Creo que esto Ha sido todo por hoy Esto lo que hace El plugin Del fast login Crea este puente De conexiones premium Con los no premium Y no hay ningún problema Porque la autogestión La hace directamente El fast login Así que pues Es prácticamente Lo que tenía por Decirles El día de hoy Si es así Como siempre Les comento Los estaremos viendo En la próxima Aunque Es muy importante Resaltar lo siguiente Ojo con esto El único comando El único permiso Que ustedes deben agregar Es el primero Porque el segundo Solamente uno de los dueños O administradores Lo hace Porque para evitar problemas Yo aquí pues Ya me acabo De hacer una idea De más o menos Cómo podría funcionar Y es eso El premium Solamente lo ejecutan Los usuarios O sea Este permiso Lo puede ejecutar Cualquier tipo de usuarios Y este Que es el cracket Es el que va a tener Autonomía Lo que es el administrador Y dueño Para que de cierta forma Los únicos usuarios Que puedan hacer Este tipo de desregistros De la base de datos Lo puedan hacer Directamente Los dueños Y eso es todo chicos Así que espero Que la verdad Les haya gustado Este grandioso video Del día de hoy Si fue así Acompáñenme Con una manito arriba Suscríbanse Comenten Denle like A este video Compártanlo Estaremos entonces Siempre trayéndoles A ustedes Contenido relevante Contenido nuevo Y sugierenme Muchos más plugins Que pueda Traerles a ustedes Sin embargo También Como saben En el primer comentario Que siempre Adjunto a este video Estaré dejando entonces La lista de reproducción Donde encontrarán Todos los Tutoriales Que he hecho De Aternos Que claramente Ustedes saben Que no siempre es de Aternos O sea Los tutoriales Siempre los hago en Aternos Pero también funcionan En lo que sería Servidores Externos Así que Es algo pues Que les dejo ahí Como dato Para que ustedes Lo tengan en cuenta Así que un saludo Y nos estaremos viendo En el siguiente Adiós Les recuerdo Que para no perderse Ningún video De mi canal De manera sencilla Pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal En este botoncito Y una vez suscritos Activen La campanita Y de esa manera Siempre recibirán La notificación De un video nuevo Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!